Mora Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos, cero encantado, ay mora. Acábame de querer, no me martirices, que mi corazón está, que se devora. Por quererte tanto mora, por quererte tanto mora, ay morita. Allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos, que mi corazón te lo implora. Cuando volverá, ya que sea morjita no a mi me devora. Cuando volverá, acaba de llegar, acaba de llegar, oye mora. Cuando volverá, cada buen tiempo, cuando volverá, con esa mora. Cuando volverá, y los romances, cuando volverá. Allá en la Loma, cuando volverá. En un castillo en la Siria hay una mora, cuando volverá. Móntate en tu alfombra, que saques voladoras, cuando volverá. Ay mora, 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 mor para la mora. Cuando volverá, que yo tengo una cosita aquí, y es para ti. Cuando volverá, la noche buena. Cuando volverá, y esa estrellita. Cuando volverá, y esa gitana. Cuando volverá, que es tan bonita. Cuando volverá, es que en la Siria, caballero, por la Siria, por ahí está la mora. Cuando volverá, yo me acuerdo en la placita, donde tomamos ron con soda. Cuando volverá, donde le pegué al faquir, que te gritaba bengona. Cuando volverá, ay, acaba de llegar, llega ella mora. Cuando volverá, óyeme mora. Cuando volverá, acaba de llegar. Cuando volverá, súbete a un camello. Cuando volverá, y ven pa' acá. Que Dios bendiga la esquina izquierda, del tacón derecho, en la chancleta del cura que bendijo tu salero, mujer. Y ole. ¡Olé! ¡Olé! ¡Y sigue oliendo! ¡Y sigue oliendo! Que me muero esperando tu querer Allá en la Siria, señores, allá está la mora Vive en un castillo que arriba es una lomba ¿Cuándo volverá? ¿Quién acaba de llegar, que acaba de llegar? Oye, mora, ¿cuándo volverá? Ven, 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 que mi corazón te lo implora ¿Cuándo volverá? Vuelve, morita, ¿cuándo volverá? Por la mañana, ¿cuándo volverá? Para cantarte, ¿cuándo volverá? En tu ventana, ¿cuándo volverá? Ven, morita, ven, pa' acá, ven, ahora, ven, pa' acá, ven, ahora, ven ¿Cuándo volverá? Que yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti ¿Cuándo volverá? A caminar conmigo bajo los lindos rosales ¿Cuándo volverá? A decirme que me quieres como tú solita sabes ¿Cuándo volverá? Los tiempos buenos ¿Cuándo volverá? Tiempos de amor ¿Cuándo volverá? Noches de playa ¿Cuándo volverá? Días de sol ¿Cuándo volverá? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto ¿Cuándo volverá? ¿Será que viene el camello o caminando? ¿Cuándo volverá? Ay, acaba de llegar Acaba de llegar, oye, mora ¿Cuándo volverá? Mi corazón mira, mamá, te implora ¿Cuándo volverá? Mujer ingrata ¿Cuándo volverá? Vente pa' acá ¿Cuándo volverá? A la bachata ¿Cuándo volverá? Vamos a rumbear ¿Cuándo volverá? Dime cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo volverá? Que hace rato, morita Que estoy esperando ¿Cuándo volverá? Bóntate en tu alfombra Esa que voladora ¿Cuándo volverá? Ay, acaba de llegar Mi corazón te lo implora ¿Cuándo volverá? Oye, mi ruego ¿Cuándo volverá? Linda morita ¿Cuándo volverá? De todas las flores ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¡Ole! ¡Ole! Que el cielo te colme de avisuela ¡Ole! 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 Gracias por ver el video.